Gracias. 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 Pues bien, yo voy a hacer un recorrido por las principales potencialidades o aplicabilidad de las tecnologías de información geográfica, fundamentalmente de los sistemas de información geográfica en proyectos de investigación de humanidades, utilizando como casos de uso algunos de los trabajos que estamos realizando en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y poniendo el foco en tres aspectos fundamentalmente. Por un lado, la potencialidad de las bases de datos georreferenciadas o bases de datos espaciales que nos van a permitir unas posibilidades adicionales más allá de las bases de datos temáticas. Por otro lado, en la capacidad analítica de los sistemas de información geográfica y por último, en la potencialidad de la visualización espacial para los datos científicos. Bien, por contextualizar un poco, todos sabemos que los humanistas suelen basar vuestras investigaciones en el estudio de objetos culturales que están accesibles físicamente en instituciones de memoria, en archivos, bibliotecas, museos, etcétera. Pero actualmente, a través de la digitalización, podemos acceder a millones de representaciones de dichos objetos. Eso ya está cambiando de inicio las prácticas académicas en estas disciplinas de humanidades porque está obligando a los investigadores, en los marcos de sus proyectos, a la estructuración de grandes volúmenes de información de datos. Asimismo, los enfoques de investigación en humanidades son densos, son complejos, son híbridos, como lo son los propios objetos de estudio de las disciplinas humanísticas. Y, por otro lado, actualmente hay una cada vez mayor demanda, sobre todo desde los planes nacionales de investigación, desde los programas europeos, de hacer una ciencia centrada en los datos, también en humanidades, que implica procesos de recopilación, de preparación, de modelización de datos, de visualización, etcétera, etcétera. En definitiva, para generar conocimiento útil, para comprender estos problemas que son complejos. Por otro lado, son cada vez más numerosos los investigadores, al menos de mi centro, de Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que son claramente conscientes de la importancia política, social y cultural del territorio y de la conveniencia de introducir la dimensión espacial dentro de sus enfoques de investigación. El territorio, pues, no deja de ser el medio donde se desarrolla la vida, las actividades humanas, donde se desarrolla la cultura, se dan todas esas historias individuales y colectivas de las que se encargan precisamente las ciencias humanas. Por tanto, no es fácil disociar la componente espacial de la componente temporal o histórica. En este sentido, la tecnología y, en este caso, las tecnologías de información geográfica, más allá de la plena representación geométrica del territorio, nos va a permitir también integrar grandes volúmenes de datos que son diversos, que son multitemporales, que son multiescalares y también aportan herramientas de visualización, de análisis, que nos van a ayudar dentro de los proyectos de humanidades a generar nuevo conocimiento científico. Si todos a estas alturas tenemos claro lo que son las humanidades digitales, o sea, esa nueva disciplina que surge de la imbricación de la tecnología digital, sobre todo de las TIC y las disciplinas humanísticas, si añadimos la dimensión espacial, la dimensión territorial, no solamente la temporal, podemos hablar de humanidades digitales espaciales o sencillamente de humanidades espaciales, que, bueno, no es más que una mala traducción del término anglosajón, spatial humanities, que es el ámbito donde se han inventado, digamos, esta subdisciplina. En un sentido general, podemos decir que hacemos humanidades espaciales cuando aplicamos los sistemas de información geográfica en humanidades para generar nuevos resultados. Y las humanidades espaciales o las humanidades digitales espaciales, como una especificación dentro de las humanidades digitales, heredan todas sus características de ciencia abierta, de interdisciplinaridad, de interoperabilidad, conceptos que supongo que habéis visto a lo largo de este curso. Si la aplicación de los sistemas de información geográfica en disciplinas como la arqueología, por ejemplo, o las ciencias medioambientales, pues surgen a finales de los años 70, a principios de los años 80, lo que se ha denominado el giro hacia lo espacial en arte y humanidades es relativamente reciente. Este término surge como en el año 2000. Este término, que es muy utilizado en la actualidad, se debe a David Noel Livingstone, un profesor de la Universidad de Queen de Irlanda del Norte, a raíz de una publicación de una obra, poniendo la ciencia en su lugar, donde, digamos, habla de las aplicaciones de los sistemas de información geográfica en investigación histórica. Esta obra es del 2003, pero el verdadero punto de inflexión donde se produce una verdadera democratización de la cartografía y de los SIG es en el año 2004, con la aparición de OpenStreetMap, y en el año 2005, con la aparición de Google Maps y Google Earth. Y actualmente, uno de los máximos exponentes es David Bodenhammer, del Virtual Center for Espacial Humanities de la Universidad de Indiana, que dice que, bueno, que el desafío es pensar espacialmente y aprovechar las técnicas SIG para aprender a narrar experiencias humanas y colectivas que estén contextualizadas geográficamente. Y este giro hacia lo espacial, o espacial que surge con Livingston, aplicado a la historia, pues en la actualidad se aplica a todas las disciplinas humanísticas, desde la antropología, la literatura, la sociología, etcétera. Y hay, pues, multitud de publicaciones llevadas a cabo en estas disciplinas. Pero además, cada vez van surgiendo más laboratorios, más infraestructuras nuevas, específicas de monedas espaciales, fundamentalmente dentro del ámbito anglosajón, que son, digamos que son infraestructuras destinadas a favorecer ese punto de inflexión hacia lo digital y hacia lo espacial en humanidades. Por ejemplo, la Universidad de Stanford, el Centro para Análisis Espacial y Textual, que es un verdadero hub del que cuelgan laboratorios específicos de diseño de humanidades, de literatura, tecnologías de texto, el Espacial History, o la Universidad de Virginia, con el Virginia Lab, de Espacial Humanities, la Universidad de Indiana, del laboratorio de David Bodenhamer, la Universidad de Harvard, a través del Centro para Análisis Geográfico, en el que, bueno, tiene lugar o acoge a multitud de proyectos de humanidades digitales, algunos muy importantes. Y, bueno, a este lado del Atlántico, pues, podemos hablar del Espacial Humanities, de G-San Places, de la Universidad de Lancaster, laboratorio de Ian Gregory. Y, en otro ámbito, pues, tengo que mencionar Humanum, que es la gran infraestructura de investigación en humanidades digitales del CNLS francés, que es una verdadera incubadora de proyectos que promueve, a través de consorcios que reúnen actores de las distintas disciplinas científicas, la coordinación de una producción razonada y colectiva de corpus, herramientas de apoyo tecnológico, recomendaciones, estándares, etcétera, etcétera. Y, en este sentido, pues, también hay proyectos muy importantes dentro de las humanidades espaciales, como el GIS histórico de China, de la Universidad de Harvard y de la Fudan University de Shanghai, con acceso a un gran volumen de información histórica, consultas online a base de datos, mapas temáticos, un gacetir propio muy importante de topónimos históricos chinos. El proyecto DARE, de la Universidad de Harvard también, el Atlas Digital de Civilizaciones Romanas y Medievales, que pone a disposición de forma gratuita, en Internet, materiales y archivos en formato SID para el mapeado y el análisis espacial de los mundos romano y medieval. O el proyecto Pleiades, de la Universidad de Londres y la Universidad de Nueva York, es un gacetir que brinda a los académicos la capacidad de usar, crear, compartir información geográfica histórica del mundo antiguo en forma digital y se está expandiendo actualmente hacia la geografía del antiguo cercano oriente, Bizancio, Celta y la Edad Media. Además, tiene un gacetir de más de 36.000 topónimos, descargas en formatos interoperables y actualmente, bueno, pues hay un proyecto muy importante en el ámbito europeo, que es el proyecto Pelagios, capitaneado por la Universidad de Southampton, que pretenden ser, ellos dicen que pretenden ser el Google Maps del mundo antiguo y tiene acceso también a datos, mapas históricos, anteriores al descubrimiento de América, herramientas de tecnología semántica, herramientas de visualización, consultas a base de datos, datos abiertos y enlazados, etcétera, etcétera. Bien, tecnológicamente lo que hay debajo de muchos de estos grandes proyectos de maneras digitales o de maneras espaciales, aunque no de forma exclusiva, fundamentalmente, lo que hay es un sistema de información geográfica que va a permitir geolocalizar, integrar, visibilizar toda esta información. Supongo que la mayoría de vosotros ya sabéis lo que es un SIG. Voy a dedicar un par de minutos, un sistema de información geográfica, es a grosso modo un modelo informatizado del mundo real o de parte de él, que mediante un proceso de abstracción y conceptualización vamos a integrar en nuestro modelo digital, pues, las entidades geográficas, tal como la hidrografía, biotecomunicación, usos del suelo, unidades administrativas, etcétera. Además, vamos a integrar toda nuestra información temática de nuestro ámbito de investigación, si es histórica, arqueológica, demográfica, toda esta información vinculada a través de la georreferenciación. A través de la ubicación. Y de esta forma podemos tratar conjuntamente todos estos datos, podemos mezclarlos, podemos hacer consultas a la base de datos, podemos hacer análisis, diferentes tipos de visualización, modelado, etcétera. Un SIG fundamentalmente, pues, debe responder a cinco preguntas genéricas. Debe ser capaz de saber qué hay en una determinada ubicación, bien si buscamos por coordenadas, por dirección postal, por referencia catastral, por topónimos, o debe saber también qué hay, dónde está algo que cumplen con determinadas características, qué cosas han cambiado a lo largo del tiempo. Pensad, por ejemplo, en la evolución de ocupación del suelo. Si hay algún tipo de patrón que sigue en nuestros datos que no es visible a simple vista. Imaginaros, pues, si hay una correlación entre los casos diagnosticados de cáncer y la cercanía a centrales nucleares, o sea, cualquier cosa que se os oculta en este sentido. Y luego también debe ser capaz de permitir modelización y simulación. Esto se utiliza mucho para impactos ambientales. ¿Se va a construir una autovía? ¿Qué impacto ambiental tiene? O predecir cómo se va a extender un incendio dependiendo de la cubierta vegetal y de la orografía. Bueno, pues, este tipo de cosas de modelado. Los datos geográficos y los datos temáticos geodeferenciados forman la base de datos espacial o base de datos geográfica o geodatabase. Y estos tipos de datos tienen varias características. Por un lado, claro, recogen toda la semántica de la disciplina en la que estemos trabajando. Si estamos en historia o estamos en literatura, pues se va a recoger todos esos atributos descriptivos de nuestra disciplina. Por otro lado, tiene geometría. Tiene todos los elementos geográficos que están incluidos. Están definidos por todos y cada uno de los puntos que los definen. O sea, tiene una legalización y forma. Es posible introducir la cronología. O sea, los atributos relacionados con el marco temporal. Luego, tiene una característica especial que es específica de los sistemas de información geográfica, que es la topología, que son relaciones como de conectividad, si el espacio es abierto, el espacio es cerrado. La topología, que es realmente la característica definitoria de los sistemas de información geográfica, pues, bueno, la topología conceptualmente es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades del espacio que no dependen de sus coordenadas. Son esas propiedades espaciales, pero no métricas. Como ya he dicho, pues, de contiguidad, de conectividad, de adyacencia, de vecindad. Pues, todas estas relaciones, estas reglas matemáticas, se van a introducir en nuestro sistema de información geográfica. Nuestro GIS va a ser capaz de generarlas en función de la geometría, del tipo de geometría de los elementos que estamos considerando. Y se van a estar almacenadas en nuestra base de datos. Y esto es, precisamente, lo que va a permitir realizar funciones de superposición geométrica, de geoprocesamiento, análisis de redes, caminos óptimos, áreas de influencia, entre otros. Para generar la topología, en GIS, utilizamos el sistema matemático de grafos, de caras, nodos, ejes y direcciones de ejes. Entonces, si pensamos en una red, por ejemplo, de metro, esto es bastante intuitivo y se entiende bastante bien. Tenemos unas líneas de metros, tenemos una estación, una anterior, una posterior. Tenemos estaciones que conectan varias líneas de metros, donde, cuando llegamos, hay que tomar una decisión si vamos hacia un lado, si vamos hacia otro. O si pensamos en una red hidrográfica, pues, esto, bueno, pues, se entiende bastante bien. O sea, si nosotros preguntamos al GIS por qué poblaciones pasa el lío Ebro desde su nacimiento hasta su desembocadura, cuáles son las industrias de su margen derecho, qué couda al decir de sus afluentes, pues, aquí hay una serie de relaciones topológicas que, si no las tenemos implementadas, pues, no nos pueden responder. Para eso necesitamos saber, pues, cuál es el nodo de inicio del lío Ebro, dónde termina, para saber qué está a la derecha y qué está a la izquierda. Tiene que haber una relación entre las poblaciones y el lío Ebro de vecindad, para saber por qué poblaciones pasa el lío Ebro, cuáles son las industrias de su margen derecha, una relación de adyacencia, qué caudal recibe de sus afluentes, la red debe estar conectada y en el punto de conexión donde pasan atributos de unos de la geometría o de la línea geométrica afluentes al lío central, etcétera. Bueno, la topología y la capacidad de crear y gestionar esta topología es lo que diferencia un sistema de información geográfica de otros sistemas que no lo son, como puede ser un sistema CAD en arquitectura, un sistema mapping solamente para mapeado o un sistema de gestión de bases de datos. Por tanto, yo diría que el poder de los sistemas de información geográfica en humanidades reside en la capacidad de organizar e integrar información temática y espacial diversa, de definir una ubicación común, o sea, grandes volúmenes de datos independientemente del formato y de las fuentes de origen y poder realizar análisis y visualizaciones espaciotemporales. Hay muchos software GIS en el mercado, uno es propietario, como por ejemplo el ArcGIS o el ArcGIS Pro, que tiene una capacidad analítica muy fuerte, son muy potentes, pero también hay software libre, que podéis descargaros y que podéis utilizar, como el QGIS, que es ahora mismo líder en el mercado libre, con una razonable estabilidad y rápida de cálculo, o el software GeoBesit, que fue inicialmente impulsado por la Comunidad Valenciana, la plataforma Carto, que permite procesamiento en la nube y realizar cartografías para su visualización desde un navegador web, o por ejemplo el City Engine, que se utiliza para planificación urbana, para temas de patrimonio, porque permite crear modelos virtuales de ciudades, escenarios urbanos, etcétera. Todo esto se puede instalar en vuestras máquinas y de forma gratuita y podéis trabajar con ellos directamente. Pero, más allá de la funcionalidad analítica de los sistemas de información geográfica y de esa visión de información rigurosamente medible a través de escalas geométricas y escalas temporales, habría que preguntarse dónde encaja el SIG con la indeterminación, la ambigüedad, la particularidad y otras características no estándar de los objetos de estudio de las humanidades, o si pueden los SIG ajustarse a las necesidades de los investigadores de humanidades. Para ello, pues no queda más remedio que el de inventarse constantemente y ir hacia enfoques menos convencionales y hacer de alguna manera que las herramientas tecnológicas se doblen, se adapten a las necesidades de los humanistas. Y integrando también otras áreas de conocimiento, como las matemáticas, la ingeniería, la programación computacional, es lo que se conoce como G-Science, también en el mundo anglosajón, que va un poquito más allá de los sistemas de información geográfica. Y en este sentido, pues tenemos que manejar conjuntamente tecnologías de modelización de datos, realidad virtual, la programación computacional de APIs y de aplicaciones que le sirvan a las humanidades, la tecnología semántica, datos de datos enlazados, el Big Data, Data Mining, etc. Bien, en la geodatabase o la base de datos espacial, como ya he dicho, es el corazón del sistema de información. Son bases de datos relacionales, lo que pasa es que tienen la particularidad que es una base de datos espacial, o sea, que es referenciada, es una base de temática y es una base de datos topológica. Entonces, es como un gran contenedor donde nosotros vamos a introducir toda nuestra información, todos nuestros datos, la información que tenemos de archivos en hojas de Excel, o si tenemos unas bases de datos caseras en ACES, mapas históricos, modelos digitales, imágenes de satélite, modelos LIDAR, bueno, todo lo que se oculta que el que podamos tener claramente georeferenciado. Y cuando nos enfrentamos a la digitalización de un proyecto de humanidades, donde los datos, o sea, son muy complejos y tienen una componente cualitativa muy importante, pues lo primero que tenemos que hacer, o al menos como nosotros trabajamos desde la unidad de sistemas de información geográfica y maneras digitales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, pues lo primero que tenemos que hacer es un modelo conceptual de datos, pero supongo que como cualquiera que se enfrenta al diseño de otro tipo de base de datos, lo primero es el modelo conceptual de datos, que nos permita describir nuestro minimundo, nuestro universo del discurso, describir los datos, organizarlos en clases, ver qué atributos van a tener cada una de las clases, cómo van a estar relacionadas esas clases, y una vez que tenemos el modelo de datos muy bien cerrado, pues pasamos al modelo lógico, modelo de entidad-relación, donde las clases ahora ya van a ser entidades, y finalmente al modelo físico de datos, que ya sí ya va a depender del tipo de software, del tipo de sistemas de gestión de base de datos que utilicemos, donde las entidades pues serán tablas, los atributos serán campos en las tablas y las relaciones, relaciones entre tablas. Este es un pantallazo de un modelo conceptual de datos de un proyecto de arqueología e antropología social del CCHS, del investigador Francisco Ferrandi, que estudia las políticas de la memoria en la España contemporánea a través de las exhumaciones de fosas comunes, de represaliados durante la Guerra Civil. Y bueno, sin entrar en la temática concreta, pues aquí lo primero que hemos hecho es, junto con los investigadores, porque esto es un trabajo interdisciplinar y conjunto, es definir bien, describir bien los datos, definir los atributos de cada una de las clases de datos, de definir las relaciones, definir cómo se van a rellenar esos atributos, definir toda la geometría que va asociado a esa temática, y bueno, antes de, para pasar finalmente al modelo entidad-relación y después al modelo físico. Es muy habitual que a los investigadores les cueste mucho trabajar con un gestor relacional de base de datos de una forma directa. Entonces, y además, normalmente los equipos de investigación son distribuidos, hay personas que trabajan en diferentes universidades, en diferentes puntos geográficos, y lo que solemos hacer es, habitualmente, es generar una interfaz de carga de datos para que los investigadores puedan picar los datos, puedan cargar los datos contra la base de datos de una forma sencilla. Entonces, una vez, no son más que unos formularios de access, otra vez hacemos interfaz en PHP o en Python, de forma que podamos guiar a los investigadores, ya digo, en esa carga estructurada de datos. Este es otro modelo conceptual de un proyecto que estudia la realidad colonial de los bilinatos a través de una serie de correspondencias entre cartas privadas de inmigrantes a indias del siglo XVI, de Enrique Otec. Es un proyecto de Judith Farre, del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CCHS. Y, bueno, pues es la misma dinámica, definir bien las clases, la clase carta, la clase persona, la clase acontecimiento, la clase viaje, definir bien los atributos, definir bien las geometrías y definir cómo se van a rellear todos esos atributos. Este, bueno, pues es un pantallazo de cómo sería el modelo físico ya implementado con un gestor de base de datos. Nosotros utilizamos en el CCHS Postgres SQL, que es el software libre, y la extensión espacial Postgres, la extensión espacial de Postgres, que se denomina Postgres, que es el que va, o sea, el que va el gestor de base de datos que va a gestionar toda la geometría y toda la topología. Y esta es la interfaz de carga que hemos preparado para Judith Farred, donde, bueno, pues es una interfaz guiada, donde se van llenando las cajas con desplegables, va guiando a los investigadores. Y, bueno, este es un ejemplo que quería que vieres de cómo desde una interfaz GIS se ve esa vinculación entre la geometría y entre los atributos, la información temática, la información alfanumérica. En este proyecto, bueno, pues tenemos unos municipios donde había situados los puertos secos en el donde se hacía recaudación de aduanas, recaudación de impuestos entre Castilla y León, Navarra y Aragón y todos los elementos geométricos, en este caso son polígonos, que son municipios, pues tienes, por ejemplo, si yo picara en este, pues tiene asociados todos los atributos temáticos perfectamente vinculados a geometría, atributos temáticos del proyecto de investigación. Y ese, bueno, era muy sencillito, pero esto se puede complicar enormemente. En este proyecto de longevidad saludable, pues hay multitud de capas con diferentes tipos de geometría, multitud de datos porque gran cantidad de índices, tablas todas indesadas, con toda la información perfectamente estructurada. Estas bases de datos espaciales se pueden gestionar directamente desde de un programa GIS si es que tiene un propio gestor de base de datos, como por ejemplo, como le pasa a ESLI, que tiene un gestor propio, el ARGIS, o simplemente utilizando gestores de base de datos relacionales de los que hay en el mercado. la mayoría, o al menos los que yo conozco, tienen su extensión espacial. Si hablamos de Oracle, pues ahí está el Oracle espacial, si hablamos de Postgres, está el Postgres, si hablamos de MySQL, está el MySQL espacial, como digo, para gestionar la parte geométrica y la parte topológica. El análisis espacial es, a mi juicio, el gran superpoder de los sistemas de información geográfica y además en humanidades digitales. Es la manera de estrujar los datos y de generar nuevos datos. Bueno, no son más que un conjunto de herramientas que van más allá de los análisis estadísticos, un conjunto de procesos matemáticos, de algoritmos matemáticos que, como digo, van más allá del análisis estadístico tradicional para abordar aquellos casos en los que la distribución espacial de los datos tiene una influencia relevante. Cuando hacemos análisis espacial no solamente tenemos en cuenta la geometría de los elementos georeferenciados, sino también se analizan todos los valores temáticos a los que están vinculados. Mediante el análisis espacial pues en definitiva podemos añadir nuevos significados a los datos. Es posible efectuar multitud de análisis, hay muchas herramientas, pues de análisis geostadístico, de 3D, de análisis de redes, de tracking, dentro de análisis espacial, de interpolación, de reclasificación, de, bueno, es, hay muchísimos tipos de análisis y yo voy a mencionar unos cuantos solamente que hemos aplicado a proyectos concretos en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Por ejemplo, en este proyecto, el proyecto Ebonatur del investigador Pedro Tomé que estudia la evolución de las concepciones sobre la naturaleza en áreas protegidas del interior, pues aquí hemos hecho un análisis muy sencillo para determinar el número de alojamientos y los tipos de alojamientos referidos a los núcleos de población, en este caso en el Parque Regional de Gredos. Los análisis de interpolación que los utilizamos también mucho, este análisis, bueno, pues parte de que tenemos datos en determinados puntos y que generamos una superficie estadística suavizada en el que por interpolación lineal de los valores medidos o los valores donde tenemos o los puntos de control donde tenemos datos, nos permiten construir dicho volumen infiriendo datos a la superficie total de estudio. La determinación de rutas óptimas de costa y distancia asociadas al desplazamiento que se utiliza pues desde la planificación de rutas y sendas que impliquen cierto grado de esfuerzo, elaboración de corredores de especies o conectividad a espacios naturales protegidos. Nosotros ahora mismo estamos empezando a trabajar en un proyecto para determinar los caminos óptimos entre canteras que existían en la Edad Media y en la construcción de iglesias y otros monumentos históricos medievales. O sea que tiene una aplicación también importante en humanidades, en proyectos de humanidades. en este sentido está el proyecto Orbeez de la Universidad de Stanford que es un modelo de riesgo espacial del Imperio Romano y que está accesible a través de esta URL. Entonces yo aquí hace unos días yo le dije determíname la ruta óptima entre la ciudad de Gades y la ciudad de Luca voy a viajar en invierno y quiero la más rápida. Podría haberle dicho que quiero la más barata o que quiero la más corta. Entonces bueno el sistema utiliza vías terrestres, utiliza también líos navegables, utiliza navegación por mar abierto y yo le he dicho que viene en carruaje con lo cual me lo ha calculado en vías terrestres me dice que el camino más rápido entre Gades y Luca en enero es de 30,7 días que voy a recorrer 2.150 kilómetros y además me da el precio lo que me va a costar en denarios eso sí dependiendo del tipo de medio de locomoción que utilice. Bueno esto simplemente es una curiosidad y para indicaros que se utiliza en proyectos o como por ejemplo para determinar la ruta de evacuación en un museo el de Ina Sofía de Madrid tiene implementando un sistema de información geográfica donde tiene monotrizado todas las en tiempos real el aforo de cada una de las salas tiene geolocalizadas todas las obras y en el caso de que haya algún tipo de riesgo pues es capaz de proponer la ruta de evacuación más óptima y de pasar esos datos a los vigilantes de sala a través de sus dispositivos móviles. Otro análisis que utilizamos que hemos utilizado pues son los análisis de proximidad en este caso del Point Instance esto lo hemos hecho para el proyecto SIG Mayores del doctor Antonio Avellán en este proyecto partimos de la hipótesis de que el espacio es isotrópico es decir que cuesta lo mismo desplazarse en cualquier dirección y lo que hemos hecho es calcular las distancias euclídeas o sea las distancias en línea recta la distancia más corta entre las residencias de mayores y los hospitales los análisis de influencia en este caso en un proyecto del Instituto de Políticas Públicas del CCHS que pretende demostrar el grado de correlación que existe entre el nivel de productividad de las empresas y la menor o mayor cercanía de las mismas a las infraestructuras de transporte entonces hemos realizado un buffer de influencia en las empresas de manufactura en este caso de la provincia de Girona un buffer de un kilómetro y hemos calculado la intersección de ese buffer con el resto de las infraestructuras Otro análisis de influencia el kernel density para un proyecto de para el proyecto de Anacrespo del Instituto de Historia que sobre el tráfico marítimo portuario en la Edad Moderna los polígonos Thyssen este análisis lo hemos aplicado al proyecto ALPI al alas lingüístico digital de la península ibérica de la investigadora Pilar García Moutón este proyecto que fue concebido por Ramón Menéndez Fidal y llevado a cabo por Tomás Navarro Tomás se realizaron encuestas perdón en casi 600 localidades españolas donde los habitantes pues respondieron a un cuestionario lésico que se hacía preguntas sobre la comida sobre las agriculturas sobre la fauna sobre temas domésticos y reflejaban las respuestas a esas preguntas tal y como las hablaban en las distintas en las distintas zonas este análisis que hemos hecho de polígono Thyssen digamos que se aprovecha del principio de autocorrelación espacial positiva que dice que las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas distantes y entonces en este caso hemos hecho una distribución del terreno en polígonos que permiten establecer las áreas en las que la respuesta a la encuesta a cada una de las preguntas de la encuesta las distintas respuestas a cada una de las preguntas es igual o parecida este análisis es muy utilizado también en arqueología por ejemplo este proyecto es de los años 70 entonces aquí se ve digamos la influencia o el espaciamiento regular en torno a centros políticos y sociales en este caso a las ciudades amuralladas britano-romanas la análisis espacial por cuencas de visibilidad también lo utilizamos mucho este es un caso por ejemplo aplicados a la análisis arqueológico y arqueología del paisaje donde se ha determinado la cuenca visual de un yacimiento en un entorno de 5 kilómetros a la redonda se puede extender a hacer análisis de intervisibilidad entre dos puntos estableciendo la cuenca visual de cada uno de ellos e intersectándolo porque al final nosotros lo que tenemos son datos datos que podemos utilizar y podemos gestionar matemáticamente y todos estos procesos pues se pueden concatenar se pueden hacer varios seguidos y se puede generar un script programarlos para bueno para ir obteniendo información añadida una sobre otra mediante programación bueno el análisis espacial de textos pues requeriría un capítulo aparte dentro de del análisis GIS yo solamente voy a mencionar un par de ideas podemos utilizar los sistemas de información gráfica para el estudio de textos literarios podemos aplicar la modalidad específica de la georeferenciación adaptándonos a la particularidad de que los textos literarios contienen topónimos para ellos podemos identificar los distintos topónimos podemos asignar las coordenadas geográficas a esos topónimos podemos generar nuestros propios diccionarios geográficos o gacetirs a partir de ahí podemos transformar estos textos en mapas en definitiva el análisis espacial de textos para representar narraciones y crear mapas que cuenten historias nosotros en el centro de ciencias humanas y sociales utilizamos la plataforma online recogito que es del proyecto Pelarios que nos va a permitir hacer anotación semántica anotación semántica no solamente de topónimos sino de topónimos de nombres de eventos y luego mapear esos textos el recogito bueno pues es una herramienta la verdad es que es muy versátil de forma o sea te permite subir un texto tuyo en TXT por ejemplo desestriturado o en XML o incluso una imagen y de forma semiautomática va a identificar lugares personas y eventos después de forma manual tienes que ir haciendo la desambiguación de esas etiquetas puede haber personas que se llamen igual ciudades con el mismo nombre en diferentes continentes y aquí ir registrando las relaciones entre esas anotaciones en el momento que identificamos un topónimo lo vamos a asignar un lugar geográfico de acuerdo a unos o varios de los gacetirs que tiene implementado y de esta manera bueno esto es un pantallazo de la argentina manuscrita que es una crónica del descubrimiento del vicinato del río de la plata de ruidia de guzmán este además es un caso de Jimena Jimena del río del laboratorio de maneras digitales argentina que a través de este texto es estructurado ha hecho toda la anotación semántica y luego se permite crear todo este mapeado donde tú le das un identify en un punto y te obtienes digamos todo el texto que está relacionado con ese punto en el centro de ciencias humanas y sociales se ha empezado a trabajar con esta herramienta en un proyecto de Inmaculada Pérez del instituto de lenguas y culturas del mediterráneo es un proyecto donde se está se va se está etiquetando un texto en griego de Eustacio Tesalónica del siglo XII bueno va a haber varios textos pero ahora se está con este texto en griego y se pretende generar un gacetir propio o un gacetir que complemente a los que ya existen de griego antiguo y realizar un mapeado posterior de la visión que tenía el hombre del mundo bizantino en esa época los formatos de entrada son muchos o sea desde un formato imagen CSV TXT y los formatos de salida pues son muy interesantes tenemos formatos de salida en TXML en tripletas FDF en JSON todo esto sin saber prácticamente nada de web semántica y tenemos textos de salida en formatos geográficos como el GeoJSON o el KML ahora mismo que está en fase beta que nos va a permitir hacer esos mapeados de los textos literarios pero además si nosotros generamos esos XML después de la antación semántica los podemos integrar una base de datos no SQL una base de datos no relacional relacional perdón y utilizar este gestor de base de datos para obtener el valor añadido de nuestros textos de nuestros XML nosotros en el CCHS hemos optado por ESISDB hay como dos gestores de base de datos no SQL así como los más utilizados MongoDB y ESISDB nosotros hemos optado por ESISDB bueno por último la visualización de datos es la tercera potencialidad a la que me voy a referir porque además la visualización de datos no es solamente un conjunto de técnicas o herramientas que nos van a permitir comunicar nuestros resultados de investigación sino además juegan un papel también importante en la propia definición de los datos y en la generación de los mismos puesto que todos los datos no pueden ser visualizados de la misma manera y hay que tener en cuenta cómo vamos a transmitir cómo vamos a comunicar esa interpretación de los datos para también pensar cómo los estamos generando uno de los desafíos actuales como ya he comentado al principio es hacer una ciencia centrada en los datos también en humanidades dentro de esta idea pues las administraciones públicas y últimamente también la ciencia está trabajando mucho en que los resultados de los proyectos lleguen a todos los ciudadanos y sobre todo en los aspectos de la publicación de los datos por eso están definiendo normativas especificaciones políticas que empuje a las administraciones a abrir los datos a la sociedad en el CSI tenemos ya un mandato institucional perdón es de obligado cumplimiento en aras fundamentalmente de la transparencia y en aras también de la reutilización de los resultados de la investigación sobre todo la que se está generando con fondos públicos los datos abiertos son aquellos que pueden ser utilizados reutilizados y distribuidos por cualquier persona con la única condición de citar la autoría y en su caso citar cómo hay que compartirlo o compartirlo con los mismos términos con los que se pusieron originalmente entonces en el CSI la recomendación que tenemos es la de adaptarnos a los principios FER el lema de los principios FER dice que el dato debe ser tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario y siempre abierto por defecto a no ser pues que haya una implicación de temas de seguridad nacional o por ejemplo el tema arqueología para evitar espolios ese tipo de cosas con lo cual los principios FER dicen que los datos tienen que ser encontrables datos y metadatos deben ser encontrados por la comunidad después de su publicación mediante herramientas de búsqueda deben ser accesibles datos y metadatos deben estar accesibles y por ello y por tanto deberán estar a descarga para otros investigadores utilizando sus identificadores deben ser interoperables tanto los datos como los metadatos deben estar descritos siguiendo las reglas de la comunidad utilizando estándares abiertos para permitir su intercambio y su reutilización y deben ser reutilizables los datos y los metadatos pueden ser reutilizables por otros investigadores al dejar clara la procedencia y las condiciones de reutilización en este sentido la visualización también es una manera de acercar esos datos o al menos acercar la interpretación de los datos lo cual no quita que también deben ser descargables esas interpretaciones de los datos entonces podemos ir desde visualizaciones muy sencillas como un mapa este mapa de coropletas que es un mapa temático en el que las distintas áreas se colorean en distintos colores de acuerdo a una leyenda explicativa estos mapas de coropletas pueden complicarse por ejemplo con una doble leyenda como en este caso en el que tenemos la incidencia de COVID en toda Europa y tenemos una doble leyenda por ordenada y tenemos la incidencia acumulada 14 días y por ordenada x el ratio de positividad mapas de rutas que son muy utilizadas por movimientos migratorios símbolos proporcionales en este caso hemos realizado un mapeado de la evolución de la percepción espacial entre los siglos XV y XVIII del sistema indopacífico donde hemos asignado unos pesos cartográficos dependiendo del número de veces que aparecen en los documentos escritos y en la cartografía dividido por años una visualización de datos por símbolos graduados que es muy muy sencilla un único símbolo que va creciendo dependiendo de en este caso nos estamos refiriendo al contenido medio de níquel de los decimientos prehistóricos pues el punto es más o menos gordo dependiendo de las toneladas de níquel o un mapa de isopletas que es como un mapa isométrico y de curvas de nivel donde en vez de esas curvas en vez de unir puntos de igual cota pues unir puntos en este caso con el mismo con el mismo valor con el mismo índice de longevidad unos mapas asociados a rampas de colores esta técnica se utiliza sobre todo cuando tenemos datos en todo el ámbito de estudio como en este caso las pendientes donde hay datos en todos y cada uno de los puntos o bueno la visualización 3D que también se utiliza mucho en este caso son edificios que han generado la dirección general de catastro sobre la API de Google Earth si tenemos tiempo y podemos entrar en la infraestructura de datos de ciencias humanas y sociales ESEA bueno pues veréis otras formas de visualización de datos y las infraestructuras de datos espaciales las IDES pues es otro pasito más en las tecnologías de información geográfica otro paso más para ayudar o para apoyar proyectos de humanidades con la generación de infraestructuras de datos científicos una IDE combina bases de datos científicas combina metadatos combina servicios web generados con unas especificaciones y de acuerdo a una normativa y de acuerdo a unos estándares combina precisamente un conjunto de estándares o de protocolos a los que nos tendríamos nos tenemos que adaptar y una política de datos para permitir el acceso abierto a los datos científicos en definitiva lo que se pretende a partir de de una IDE es combinar datos resultados de los proyectos de investigación datos con una referencia espacial de tal modo que se integren independientemente del formato independientemente de la fuente que sean encontrables por sus metadatos que sean compartidos que sean reutilizables que sean accesibles en definitiva que sean interoperables una infraestructura de datos espaciales es una infraestructura web donde en este caso el artista invitado va a ser el visualizador cartográfico a través del visualizador cartográfico el usuario va a poder hacer consultas a la base de datos y va a ser posible que le pinte el resultado de esas consultas no solamente a la base de datos sino también se pueden hacer consultas por web semántica a datos que estén descritos con lenguaje semántico como por ejemplo los tiene la biblioteca nacional de España o los tiene la biblioteca virtual Cervantes pero además va a ser posible de invocar servicios externos o sea invocar servicios que están en otros servidores que se han sido creados con unas especificaciones estándares y a través de esos servicios que no es más que una url traernos datos que residen en otro servidor que no tienen nada que ver con nosotros nosotros dentro del centro de ciencias humanas y sociales estamos todavía en fase de creación de una infraestructura científica abierta colaborativa interdisciplinar para el apoyo a la investigación a los proyectos y a los investigadores en humanidades digitales esta infraestructura que se llama ESEA tiene una componente espacial y Magorvis ahora mismo la tenemos en fase de preproducción pero si queréis puedo enseñaros un poquito ahora mismo el estado en el que está o si preferís Ramón no sé si quieres que que es abrir un turno de preguntas yo creo que merece mucho la pena es que esto es una una primicia nos estás enseñando algo que está yo creo que nos interesa mucho ¿me oyes? sí te oigo te oigo te oigo que sí que adelante yo creo que tenemos mucho tiempo quiero decir luego abrimos las preguntas y no hay problema adelante es muy interesante esto como bien dices es una es una primicia hay muchos investigadores del centro que todavía no la conocen algunos sí los que han aportado datos esta misma semana se la mostraba a la dirección del centro y y bueno esperemos yo espero que que de verdad que sirva para apoyar y para facilitar pues la investigación en humanidades digitales al menos dentro del CCHS como digo está en un servidor de de preproducción está en un servidor un poco cutre entonces bueno puede haber problemas de sobre todo de rapidez aún no está no está abierta pero bueno funciona razonablemente bien y no le da todo si está bien le pusimos hace una semana y tres días bueno este es el el vistazo la vista general de de sea sea como nos decía es una infraestructura científica de datos de datos abierta colaborativa interdisciplinar en el que va a ser posible acceder de una forma abierta desde cualquier sitio a contenidos estructurados resultante de los proyectos de investigación a nuestro catálogo de metadatos documentación elementos tecnológicas y que sea y nuestro visualizador espacial imago orbis que va a permitir pues compartir visibilizar comparar y utilizar datos y procedimientos en humanidades digitales tiene costa como cinco patas ¿no? primero tenemos un visualizador dinámico bueno tengo que decir antes de nada que está programada en Drupal y que la idea está programada de tal mano de tal manera que los investigadores nuestros investigadores vayan añadiendo valor y vayan haciéndola crecer de una forma más o menos sencilla consta de cinco patas como decía un visualizador dinámico que permite al usuario interactuar con los resultados de los proyectos de investigación o sea ahí va a mostrar digamos una interpretación de forma interactiva de los datos de los proyectos de investigación tiene la parte espacial que es la infraestructura de datos espaciales en humanidades digitales y Mago Orbis ya lo vamos a ver tiene una parte dedicada a los corpus textuales acceso a herramientas tecnológicas y un mapa interactivo de los proyectos e investigadores de humanidades digitales del CSIC o sea está con la idea de digamos de poner en el mapa nunca mejor dicho a la investigación de humanidades digitales del CSIC bien pues vamos voy a hacer a ver un cepasito en forma de carrusel hay como nueve proyectos demostradores a los que espero que nos vayamos añadiendo muchos más y bueno la idea es siempre la misma este proyecto por ejemplo estudia las externalidades territoriales en la producción de aceite de oliva y tiene digamos se ha estudiado en cuatro terminaciones de origen protegida de aceite de oliva entonces entramos por el mapa en una de las zonas de las terminaciones de origen te digo tarda un poquito porque porque está ahora mismo en en un servidor cutre de hecho hay datos que están incluso en ordenadores personales de escritorio entonces bueno aquí nos ha mapeado por ejemplo yo le he dicho tengo seleccionado tipologías de parcelas en el gráfico te da la distribución del olivar por número de olivos en esta terminación de origen protegida por número de olivos por número de parcelas te permite ir por el gráfico te está dando la información en definitiva está mostrando los datos que el investigador de este proyecto que el investigador en este caso de Javier San que es el IP de este proyecto del Instituto de Economía de Geografía y Demografía pues quiere mostrar estoy pidiendo los hábitos naturales y semanaturales en este caso de la administración de origen protegida de Aragón del Bajo Aragón nos lo está mapeando nos está dando el gráfico asociado yo digo bueno yo quiero solamente el olivar el olivar de las cuatro regiones bueno no me voy a entretener mucho más porque las visualizaciones son distintas dependiendo del tipo de datos con lo que estemos trabajando por ejemplo este proyecto que es un proyecto que esto es una red de los profesores que estuvieron pensionados por la JAE profesores de instituto que viajaron fuera de España con una beca entonces esto es otro tipo de visualización es una visualización de redes donde podemos digamos elegir qué tipo de especialidades queremos que nos muestre podemos aplicar un filtro temporal estos son profesores de la segunda república podemos esperar a que se pare un poquito y podemos decirle bueno dame los datos de Rafael Ballester simplemente este es un análisis de redes que relaciona con los centros en los que estos profesores daban clases o dieron clases otro tipo de de visualización pues por ejemplo este de las dataciones radiocarbónicas en yacimientos de la península ibérica este es un gráfico que complementa a a lo que es el proyecto Madrid es el proyecto IDEAR la infraestructura de datos espaciales de investigación arqueológica y bueno aquí sencillamente nos está mostrando la desviación típica de las dataciones por tipo de material y dentro de cada uno de los materiales por tipo de análisis efectuado y dentro de cada uno de los análisis pues las dataciones la desviación típica de las dataciones por ejemplo pues este este es un análisis la visualización de un análisis sintático y morfológico de oraciones en griego entonces bueno aquí tenemos digamos la oración que se ha analizado y aquí tenemos la visualización es una visualización en forma de árbol en el que vamos viendo pues nos está dando los datos esto es una preposición sin nombre singular neutrogenitivo y además está este visualizador pues es es multi idioma o sea porque aquí leemos de un XML un XML que en este caso está en griego pero ahora mismo estamos con esta oración pero podía estar en cualquier otro idioma todas las visualizaciones tienen sus accesos a los propietarios de los datos o al investigador que ha hecho en este caso el análisis sintático es Daniel Ligaño y bueno y al instituto al que pertenece dentro del CCHS voy a enseñaros casi el de Evonatur porque es un poco distinto para que veáis los tipos de visualizaciones este proyecto al que ya me he referido que estudia la evolución de las concepciones sobre la naturaleza en áreas protegidas del investigador Pedro Tomé pues la visualización que hemos trabajado y que hemos hecho de los datos es la evolución de la ocupación del suelo en el parque regional de Gredos si tú y te da el código de la ocupación del suelo según una leyenda esto es el 321 estaríamos hablando de pastizales naturales en los diferentes años en el 90 en el 2000 2006 2012 con los gráficos asociados de la evolución de la ocupación de los usos del suelo podemos poner diferentes mapas bases imagen ortofoto podemos utilizar semistransparencias para hacer comparativas y ya por último os voy a enseñar pues no os lo voy a enseñar todos porque más que nada por los que son distintos por ejemplo este este que también me he referido también en la presentación que es el que estudia la la productividad entre las empresas y la mayor o menor cercanía a vías de comunicación entonces aquí por ejemplo lo que hemos hecho ha sido un mapa de calor una simbolización distinta un mapa de calor pues es como una termografía en la que tenemos como dos polos un polo caliente de colores cálidos donde dirigimos al usuario a digamos a a ver esa parte es como en este caso es donde se dan más más volumen de de empresas de de manufactura en este caso en Cataluña y luego hay un polo frío bueno pues donde no es tan algo como como de abeído como que no tiene tanto tanto valor bueno es ya insisto es como como una termografía donde dirigimos al usuario a unas determinadas zonas esto va asociado con un con gráficos gráficos que son dinámicos aquí por ejemplo te da pues el porcentaje de empresas de manufactura y la división por comunidades autónomas y en este caso en empresas pero bueno también lo tenemos en empleo con otro tipo de con otro tipo de visualización esta es la tasa de actividad si se quiere a ver en Lleida si se quiere sí no 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 si quiere aparecer es lo único que me da es el punto dato por provincias de acuerdo a la leyenda vale y luego aquí una gráfica estamos en tasa de actividad una gráfica por comunidades autónomas voy a mostraros bueno todo esto tiene su descarga de datos asociados en formatos interoperables si nosotros es posible nos metemos en uno de los proyectos perdón estoy en el visualizador perdón quería decir que de cada uno de los proyectos tenemos los links de descargas en este caso en CSV en JSON en Joyation en XML entonces nosotros decimos que nos descargue esto bueno pues está descargando toda la información que el investigador pone a disposición con una licencia de uso que te dice cómo tienes que reutilizar esos datos que es una licencia de uso en definitiva una Creative Commons 4.0 que lo único que te dice es que los puedes utilizar que los puedes mezclar puedes generar valor añadido siempre que sea no comercial y que debes compartir esos datos los resultados que tú generes con unas condiciones de uso que los datos originales y fundamentalmente tienes que citar al propietario de los datos bien voy a tenemos una también una parte dedicadas a herramientas y tutoriales aquí hemos hecho una recopilación ingente de herramientas humanidades digitales las que tienen Stanford en Humanum y las hemos agrupado por categorías temáticas esto no tiene mayor tampoco mayor misterio aquí tenemos el mapa de Humanidades Digitales del CISID hemos agrupado los proyectos de Humanidades Digitales por institutos y los hemos georreferenciado por institutos entonces si vamos por ejemplo aquí que es donde más tenemos en Madrid pues tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CISID que tiene proyectos de Humanidades Digitales el Instituto de Química Física Roca Solano y aquí estamos nosotros el Centro de Ciencias Humanas y Sociales con todos los institutos asociados si nosotros vamos pues al Instituto de Lengua Literatura y Antropología del CISID nos dice qué proyectos de Humanidades Digitales qué proyectos los investigadores nos han referido como de Humanidades Digitales y qué nos han dicho ellos qué aporta su proyecto a las Humanidades una pequeña signosis esto se va a poder predenar por el investigador directamente los vínculos al investigador principal del proyecto a la página web del proyecto bueno esto es una cosa pues muy como muy muy sencillita y no tiene tampoco mayor misterio a ver como estamos en Cataluña voy a irme a ver Cataluña solamente tenemos dos institutos que nos hayan referido que hacen Humanidades Digitales que tienen proyectos de Humanidades Digitales el Instituto de Investigación en Inteligente Artificial del CISID y el Instituto Mila y Fontanas pues si vamos al Mila y Fontanas podemos ir al proyecto de Polifonía Hispana y Música de Tradición Oral de Emilio Ross y bueno a cada uno de y a estos dos proyectos si queréis interrumpirme sin ningún tipo de problema yo os voy a enseñar Imago Orvis y si queréis que comentemos algo de lo que habéis visto pues vosotros me decís la parte de corpora la parte de corpora textuales es la parte que yo espero que vaya creciendo a partir de ahora de ahora en el momento en que los investigadores vayan poniendo sus corpus y vayan pues generando información también a partir de de los de sus datos de sus de sus XML nosotros ahora mismo lo único lo que hemos hecho ha sido recoger los corpus que nos parecen de interés que están libres que están en la web y que nos parecen interesantes para nuestros investigadores pues dependiendo de las de las disciplinas de trabajo de cada uno de de cada uno de ellos y lo que sí que tenemos es tenemos instalado este gestor de base de datos en nuestros servidores y lo que sí que lo que estamos haciendo es darles un usuario a los investigadores para que gestionen sus base de datos no SQL a través de SysDB y luego lo único que tenemos aquí también es un acceso a recogito de Pelagios de Pelagios perdón esto va por usuario y password esto obviamente hay que pedirlo a Pelagios y te lo dan de forma automática y esta es la interfaz donde puedes subir tus tus textos y hacer etiquetado semántico aquí ya digo que no tenemos nada más y que esperamos que vaya creciendo ESEA en este sentido tenemos un catálogo un catálogo de un buscador de datos dentro de nuestro catálogo aquí solamente se refieren a los datos que ahora mismo están en ESEA un catálogo de servicios web que son aquellos datos de los investigadores que ha generado servicios web de forma interoperable y que podemos vincular a nuestros proyectos y esto pues claro tiene mucho que ver con IMAGO Orbis que es nuestra infraestructura de datos espaciales esto es el aspecto de IMAGO Orbis IMAGO Orbis consta de un nodo central desde el que podamos poder acceder a en principio para empezar a los nodos temáticos aquí estarían los nodos los visualizadores cartográficos las infraestructuras de datos espaciales que se han ido generando con cargo a los proyectos de investigación del centro de ciencias humanas y sociales y son muy variados tenemos desde bueno desde estudios de danza en la edad de plata que este lo hemos puesto en funcionamiento voy a ir cerrando cosas porque si no si no me voy a liar me voy a liar seguro o por ejemplo uno que se ha publicado hace muy poquito Petri Falliwell que es de la investigadora Ana Rodríguez del Instituto de Historia nosotros esto no lo hemos desarrollado nosotros que permite el acceso a más de 17.000 iglesias medievales este se ha publicado hace nada o por ejemplo algunos que ya se dan viejos conocidos supongo que de todos vosotros que tienen que ver con el patrimonio como por ejemplo IDEAR que es una infraestructura que de acceso a datos de investigación arqueológica a trataciones de carbono 14 del archivo de Antonio Gilman y Rafael Micó de arte rupestre levantino de las fotografías realizadas por Fernando Gilcarles en los años 70 creo y análisis de isótopos de yacimientos de la península ibérica que estudian análisis de estroncio de oxígeno de carbono que estudian dieta y movilidad cuyos archivos de Pedro Díaz del Dío esta IDE está coordinada por el investigador Juan Vicente si tenemos tiempo pues me meto en ella porque si alguno no la conocéis es bueno volumen de datos es ingente me voy a chicos voy a mostrar uno que se ha publicado hace muy poquito es el visualizador de la base de datos de textos neosumerios a través de esta interfaz podemos acceder a más de 120.000 tablillas de arcilla bueno tablillas la edad son textos porque el investigador propietario de este archivo el que coordina esto Manuel Molina pues prefiere hablar de textos porque no solamente hay tablillas tablillas cuniformes sino también hay pues algún tipo algún cilindro algún tipo de sello entonces bueno pero la la información que hay detrás es es impresionante esta además estas son las tablillas son como vosotros sabéis mucho mejor que yo son del siglo 21 antes de cristo entonces el visualizador permite entrar por por los yacimientos por los lugares de origen de esas tablillas podemos poner el nombre de yacimiento yo me sé uno que se llama Uma que me gusta mucho porque me parece impresionante o sea si yo añado zoom estáis viendo supongo esto posiblemente es un chascarillo un montón de agujeros estos agujeros son espolios son agujeros verticales que han hecho los los espoliadores los los que van buscando las arcillas y está todo el suelo pues como como un queso de bruller bueno si yo le le pincho en Uma me dice qué textos qué tablillas son de ese de ese yacimiento entonces me da la traslación de todas las tablillas yo le doy una cualquiera entonces aquí me dice que bueno que la procedencia es Uma ya lo sé porque lo he elegido así que es una tablilla me dice que está en una colección privada y imágenes a la tablilla en cuestión esta veo que además no tiene muchas cosas porque por ejemplo si cojo esta creo que sí que efectivamente es de Uma que está en el museo Asmolian imagina perdón no es que está en Oxford en Oxford sí imagen a la tablilla imagen imagen a los textos a la transcripción de los textos quién ha transcritos los textos quién lo ha revisado de qué tipo de textos se trata qué publica qué bibliografía hay de referencia bien la información es absolutamente bueno ya digo que hay más de 120.000 tablillas también te permite pues ir a las colecciones o sea ir a los sitios donde hay tablillas del yacimiento de Uma y a mí esto me sorprendió mucho la primera vez que lo vi porque digo pues es que hay por todo el mundo o sea todo el mundo tiene tiene tablillas de los yacimientos iraquíes por ejemplo si vamos a Nueva York habéis visto bueno que he cambiado de mapa base esto es una cosa muy trivial en cartografía este punto gordo es la biblioteca pública de Nueva York que dice que tiene 194 textos procedentes de Uma y lo mismo pues va y te dice pues cuáles son esas esas tablillas cómo son quién las ha transcrito bueno pues información a toda la base de datos y bueno no me voy a entretener más pero también es posible ir por por colecciones entonces pues aquí sencillamente te muestra todos los sitios donde hay tablillas neosumarias con una leyenda de color dependiendo del tipo de institución donde esté que tú puedes cliquear puedes activar puedes desactivar puedes decirte solamente quiero muéstrame solamente las de los museos y las demás me las quitas bueno pues ahí lo tenemos vamos a cualquiera de ellas solamente tenemos museos voy a hacer un zoom porque aquí está clasterizado hasta que no añades suficiente suficiente escala no ves a este que museo es es que se está recuperando el mapa el colegio el colegio de francia que tiene 149 textos y esos textos pues unos serán de de huma vaya y perdón que me he ido otra vez y otros serán espero de otras de otros yacimientos si este por ejemplo el del no sé ni cómo se pronuncia Putsi Dagan te hice ponerte el periodo por tres bueno si tenemos tiempo os enseño idear como ya he dicho y os enseño uno que está ahora mismo en proceso que es que es este que es el mapa histórico de comercio naval y de arqueología subacuática y este está en proceso y más que nada porque es que son radicalmente distintas las formas en visualizar y en acometer los datos este nodo que nosotros hemos desarrollado va a permitir acceder a toda la información de los nodos temáticos y además a información que tú tienes en tu equipo yo digo que este es el visualizador carteráfico de los pobres o sea de los investigadores que no tienen dinero bueno y con todos mis respetos de los investigadores que no tienen dinero dentro de sus proyectos para hacer un investigador un visualizador ad hoc con con la funcionalidad igual que ellos querían esto tiene una funcionalidad muy básica pero te permite visualizar tus datos dibujar tus datos y además combinarlos con datos de todos los otros nodos y con datos de fuera también de una forma muy sencilla o sea por ejemplo nosotros le decimos visualizarme los datos de carbono 14 de IDEAR yo aquí no tengo los datos de IDEAR yo aquí lo que estoy haciendo es llamando a un servicio que está en el servidor de IDEAR lo único que tengo le tengo es aquí digamos hemos preprogramado la llamada pero yo le doy y me dice bueno pues que este yacimiento se llamará el avalillo la tipología la cronología y las dataciones 14 de carbono 14 que van asociados a este yacimiento yo no tengo los datos de hecho yo le puedo decir voy a entrar en IDEAR voy a voy a ir muy rápido lo prometo voy a meterme aquí voy a ver qué servicios tienen publicados y yo digo mira tienen un servicio WMS que a mí me interesa porque yo sé que esto es un servicio de mapas y que me puedo traer los datos voy a copiar me voy a ir a Imago Orbis voy a decir que me lo añada a mi mapa en forma de servicio voy a ver si esto aquí tienes que cruzar un poco los dedos porque claro tú estás haciendo peticiones por HTTP a otros servidores y le voy a decir que me ponga la capa base de yacimientos entonces sí me la ha puesto voy a quitar las dataciones porque bueno no las quito que más da porque me está me está un poco confundiendo bien aquí tengo un yacimiento el laso de Candeleda la tipología la cronología la descripción y que tiene 10 dataciones de carbono 14 no tiene corpus de pintura rupestre bueno es normal está en en Castilla ¿qué podemos hacer también? podemos traernos podemos añadir información de nuestro ordenador voy a decirle mira yo aquí en mi archivo yo tengo información que me he traído básicamente esto no lo he preparado esto no estoy improvisando porque no lo he traído ya me he traído una información que he descargado de la Comunidad de Madrid el plan de actuación y quiero que me la que me la vincule es un KML entonces aquí tengo la ese veo puedo ver si tiene algún tipo de de solape con algún yacimiento puedo interlocarle diciendo bueno esto que es parque de Valdeverde ta 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 vale me puedo traer ya no me voy a traer mucho más pero simplemente voy a traerme por ejemplo la cartografía del proyecto DARE de las ciudades romanas voy a quitar esto para que no nos moleste esto tarda un poco porque vale pero ahí está o sea me estoy trayendo información directamente de Pleiades de uno de los proyectos que he comentado antes entonces bueno pues ahí tenemos las ciudades voy a cambiar de mapa base que este no me gusta voy a poner uno de estos vale vale esta es la ciudad romana de Octa le da un punto dato no sé si me va sí vale me da me da resultados del Atlas Barrington del proyecto Pleiades vale y así pues todo tipo de información información o sea por ejemplo si yo soy un investigador que no sé nada de cartografía yo me genero unos un Excel por ejemplo en este caso de hospitales medievales sí no sabía si me lo había cargado que bueno ese Excel lo voy a cambiar lo voy a transformar en un formato GeoJation que es una transformación muy simple y aquí tengo el hospital de Sarignena de 1995 cristianos pobres bien incluso ya por último voy a añadir algo de Cataluña vale voy a entrar en la en ID Cataluña en la infraestructura de datos espaciales de la comunidad autónoma voy a ir contra su catálogo de datos aquí tenéis todos lo que está a disposición voy a ir al más popular al mapa de cubiertas de de usos el mapa de usos del suelo de Cataluña yo veo que aquí hay un servicio WMS que yo me voy a poder vincular a mi mapa bien no quería hacer esto pero bueno ya le no quería verlo porque no es más que un XML vale pero yo lo que quería es la URL que está aquí me iré un poco con el idioma quería la URL aquí está de conexión aquí está Cataluña aquí está la cubierta voy a decir que me lo vincule por eso digo que es el visualizador de los pobres porque no tienes que saber mucho aquí lo tenemos quiero las cubiertas del suelo vale de Cataluña a ver si me responde no me responde este WMS bueno es una pena porque lo hice esta mañana y me respondía bien a ver no le voy a voy a poner otro la del 2018 mira esta sí vale y me tiene que dar y me tiene que dar información al respecto sobre todo además tiene posibilidades en mis transparencias y sobre todo permite como digo combinar me dice que es zona industrial comercial y de servicios muchísimas muchísimas gracias enhorabuena de verdad que es impresionante muchas gracias 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 a vosotros ha sido un placer como siempre gracias Isabel por lo menos así nos vemos venga adiós hasta luego